Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una granja de cultivos muy compacta y que lleva muy pocos materiales Hace unas semanas ya hice una granja de cultivos, pero llevaba muchos materiales y se tardaba mucho en hacer Y la granja que vamos a hacer hoy es esta que están viendo Solo funciona con zanahorias, trigo y papas Lo único que hay que hacer es ir plantando los cultivos y van a ir creciendo porque acá hay polvo de hueso Y con un pistón que está acá abajo va a ir destruyendo los cultivos cuando crecen En la descripción les voy a dejar el link si se quieren descargar este mapa donde ya tengo varias granjas técnicas Y así pueden analizar cada granja que estoy haciendo Y por último les quiero decir que abrí un servidor de Discord Si quieren unirse el link les voy a dejar en la descripción En un comienzo capaz seamos como 5, pero el canal está creciendo muy rápido Y obviamente en el Discord cada vez se van a unir más personas No te metas con los fans de Matimures Son como 5, pero es porque está infravalorado Los únicos materiales para hacer esta granja son estos Para empezar vamos a poner un cubo de agua en alguna parte A los lados del bloque que está enfrente vamos a poner dos dispensadores así Acá un bloque de apoyo y en la parte de atrás un observador que esté mirando hacia allá Encima del observador podemos poner un bloque de apoyo Acá podemos bajar para poner un dispensador que esté apuntando hacia acá El bloque de apoyo podemos romper Acá tenemos que bajar tres bloques Voy a romper todo esto para mostrarles lo que vamos a hacer El segundo y el tercer bloque podemos romper Y en el tercer espacio poner un pistón pegajoso Este espacio tiene que quedar libre Acá el bloque y acá el pistón pegajoso Acá al lado del pistón pegajoso En este segundo bloque de altura Vamos a romper tres espacios Y vamos a ir en la parte de arriba En este bloque que está en diagonal al observador podemos romper Hay que bajar abajo Voy a romper este también Para poner un observador que esté mirando hacia arriba Y acá para salir voy a romper los bloques y vuelvo a poner Como ven la cara del observador tiene que estar mirando hacia arriba Acá atrás de este observador ponemos un bloque Acá ponemos redstone Y tenemos que unir con los dispensadores de los costados Y para unir con el dispensador de arriba ponemos un repetidor en un tick En la parte de abajo en estos tres espacios Ponemos redstone Y voy a volver a rellenar este lugar Ahora este bloque tenemos que convertir en tierra de cultivo con una asada En estos dispensadores tenemos que poner polvo de hueso Si no tienen mucho polvo de hueso Pueden hacer esta granja de mobs para conseguir huesos por medio de los esqueletos Hice un tutorial de esta granja El link del video les dejo en la descripción Igualmente si se quieren descargar este mundo Donde ya también hay muchas granjas Les voy a dejar en la descripción Una vez que pusimos todo el polvo de hueso en los dispensadores Podemos plantar cualquier cultivo acá Menos remolacha Las remolachas no funcionan para esta granja Solamente las zanahorias, los trigos y las patatas Lo que hace esta granja es que cuando ponemos las zanahorias El observador ve que hay un bloque enfrente Entonces envía señal de redstone a los dispensadores A los tres dispensadores Y los dispensadores como tienen polvo de hueso va a hacer crecer las zanahorias Y este observador que pusimos acá lo que hace es enviar una señal de redstone por acá Y activa este pistón y el pistón hace que se rompa la zanahoria Y eso fue todo Cualquier duda pueden dejar en los comentarios No se olviden de unirse al grupo de discord Les voy a dejar en la descripción el link Suscríbete, dale like Chau